y bienvenidos aquí a la cocina de mi parque aquí a la carta tenemos una receta deliciosa porque yo creo que en todas las casas de pronto se nos está poniendo viejito el pan o hay unas almohadas por ahí como que uno dice me regalaron tantas almohadas que yo no sé qué hacer entonces por eso invitamos hoy a alexa alexa viene de deliciosas tonterías y nos va a enseñar a hacer la auténtica receta de esa torta de pan de esa torta de almohábanas que hacían las abuelas alexa cómo estás bienvenida un placer estar aquí con ustedes y es verdad les voy a enseñar hoy a hacer nuestra deliciosa torta almohábana que es el producto estrella de la casa y vamos a hacer aquí una versión pero la idea también es enseñarles no sólo hacerla con almohábana o con pan que es una receta muy tradicional de las abuelas sino que también la vamos a hacer en el frayer para también darle uso a aprender que esta máquina es fabulosa en la cocina entonces para que puedan hacer postres una herramienta que yo creo que tenemos también como que conseguir las personas que nos gusta la cocina porque siempre decimos bueno a mí me gusta cocinar pero no me voy a encartar con un montón de cosas entonces por ejemplo a la gente que le gusta mucho la repostería antes de cualquier cosa yo le digo compre una gramera sí sí o no sí súper buena opción creo que ya no todo se basa tanto a pesar de que la cocina anteriormente todo era así como una tacita una medida un cuarto una libra ya ahora todo es pues el ideal es pesado para porque la repostería y la pastelería en general en general si es más precisa entonces si es lo ideal una gramera bueno y un batidor también un un buen batido manual sea de mano si tenemos la posibilidad de comprar una una batidorsita buena puede ser de estas manuales o estas que son como de pie con la manual es más que suficiente yo estuve con la manual como por cuatro años en casa y duran un montón si eso aguanta pues también el buen uso y qué rico que alexa hoy nos va a enseñar a hacer más recetas en el airfryer porque muchas veces nos limitamos a hacer el pollo el pescado y para de contar una lasaña y no y hay que tener en cuenta que realmente la función de un airfryer es la misma de un horno es hornear por medio de aire caliente entonces nos sirve perfecto para hacer una torta y esa es la idea hoy que porque hagamos esta deliciosa receta en el airfryer y así también hacemos no hacemos tanto revluje siento que también economizamos luz sí es verdad hay que ahorrar vamos entonces a ver los ingredientes para que los tengamos presentes son muy fáciles ahí lo vamos a ver en pantalla para nuestra torta de almohabana necesitamos 6 almohabanas 200 gramos de queso fresco 200 gramos de bocadillo 100 gramos de mantequilla tres huevos 100 gramos de azúcar 80 gramos de harina ralladura de limón y sal como decía alex a las abuelas siempre se se basaban como en cantidades de pocillos tazas o así si a ustedes les gusta como visualizar lo mejor esos 80 gramos de esos 100 gramos que mencionamos miren aquí el mis amplas que tenemos listo que todo yo creo que no excede la el pocillo cierto y ninguno ninguno es ninguno es más de la taza aquí tenemos las almohabanas de la tienda no están suavecitas ya están duritas pues obviamente que no tengan hongos ni nada pero pueden ser pancitos que que si yo no ya como que ve que se están quedando último que ya están como a punto 2 le podemos dar este uso es más realmente esta torta viene muy de las de la cocina de las abuelas porque las abuelas son muy eran muy recursivas son muy recursivas entonces esa era esa era la idea de estos amasivos como darle uso a lo último a lo que ya estaba por perderse como los bananos los plátanos las almohabanas incluso se me ocurre que mira que muchas veces nos pasa yo nunca la he hecho pero se me está ocurriendo que a veces cuando compramos buñuelos se nos ponen duros y eso puede también funcionar buñuelitos hay remojaditos con leche y puede funcionar una torta buena pan de quesos estos pan de bonos almohabanas pancito bueno te cuento que nosotros en diciembre tenemos una torta que es de buñuelo y natilla aquí también proviene de eso de que los buñuelos una vez se enfrían o pasa un día ya se pierden y se ponen muy se pierden muy duritos hicimos nuestra versión de la torta de natilla y buñuelo para navidad sólo lo hacemos por esta temporada para eso porque sabemos que tenemos mucho movimiento de buñuelo y es una torta deliciosa y sabía natilla y puñuelo listo alexa manos a la obra y ya te eché las almohabanas en el bowl y listo tú me dices en que te ayudo cuál es el paso a paso lo primero que vamos a hacer es que vamos a desmenuzar las almohabanas y las vamos a hidratar con un poquito de leche entonces arranquemos por ahí listo y mientras tanto vamos a coger la mantequilla que ya está suave y la vamos a poner en el bowl con el azúcar y con la ralladura de limón también listo importante es mucho mejor para el cuerpo más saludable entonces también le agregué la pizca de sal y ahora voy con la ralladura de limón mientras tú estás ahí con las almohabanas sí señora realmente la leche no sería necesario pero como las almohabanas están un poquito y el día así la idea es hidratar las un poco antes de de ponérselas a la mezcla te parecen bien estos pedazos así o no lo ideal es más de más pequeños y para que todo se compacte mucho mejor y nos quede una textura mucho más rica en la torta más suave listo alexa nos estabas contando que actualmente estás en una feria ofreciendo tus productos hablando rápidamente de esa feria y en este en este momento estamos en el centro comercial unicentro en el primer piso cerca a la entrada principal del éxito estamos con todas nuestras delicias allá tenemos un stand está nuestra torta estrella que es la de almohabana casualmente estamos con todos nuestros productos y vamos a estar hasta el domingo hasta el domingo vamos a estar listo de estar en la remandad y está así ahora voy a agregar el azúcar y voy a empezar a mezclar esto a suavizarla un poco realmente no hay que batir mucho por eso también quería traer esta receta porque es muy fácil de preparar no necesitamos mayor cosa ni batidora ni saber mucho de repostería para preparar la delicia así está bien súper bien sí ahora le agregamos la leche listo voy a agregar entonces leche pero miren estos pedazos que no están tampoco tan tan chiquitiquiticos acá hay tal vez como media taza de leche sí listo y la mezclamos muy bien para que se hidrate bien listo mientras tanto yo estoy aquí agregando de a un huevito al azúcar y a la mantequilla que ya estoy mezclando de una vez pues realmente los ingredientes son como los básicos de una tortita casera solamente que veo que en vez de mucha harina ya tiene como el complemento de lo que son los panes o la almohabana la poca harina que usamos realmente es para unir como tal los ingredientes las dos mezclas de lo líquido y los secos pero no necesitamos mucho porque también queremos que nos sepa almohabana entonces la idea no es usar mucha mucha harina alexa puedo ir integrando acá algo más la idea es que se una bien la leche para que no tengamos mucho líquido en la mezcla listo entonces aquí voy con el último huevito tengo acá tres huevos como lo dice en la receta esta tortita es más o menos para cuantas personas depende de que tan dulcero seas bien dulceros si son bien dulceros digamos que unas seis porciones si mucho si no como para diez o que sí sí porque realmente es como ahorita la vamos a ver pues no es tan grande listo entonces ya tenemos aquí los secos las almohabanas hidratadas los huevos batidos con la mantequilla y la ralladura de limón y el toque de sal en salsa es una pizca porque realmente lo rico de esta receta es que es como una mezcla entre dulce y salado entonces queremos real saltar realzar también los sabores y ahora le vamos a agregar la harina cari aquí acá si a los huevos y la mantequilla listo harina esta harina está cernida si ya está lista listo entonces con el batidor ahí está bien listo cernidas que la pasamos por el colador para airearla un poco y para eliminar pues como algún tipo de sucio o algo que pueda tener la harina listo acabó y teniendo en un ver bien ya cuando esa mezcla está así mirada la textura ve si y tiene esa textura lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las almohabanas hidratadas listo agregó entonces aquí ay 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 estoy haciendo un reguero que horror no importa eso lo limpiamos listo y vamos a unir todo su con la espátula con la espátula así es mientras cari va uniendo todo yo voy a utilizar un poquito de mantequilla que deje aquí para engrasar el molde porque debemos de engrasarlo súper bien como esto es una mezcla que es más bien pesada no sólo se va a demorar un poquito en el horno y bueno no les dije un dato súper importante y vamos a poner muy importante vamos a poner a precalentar la fría listo cuánto tiempo más o menos la voy a poner a que se vaya calentando para que ella ya esté caliente cuando vayamos con la torta pero ya enseguida les explico cuánto por cuánto tiempo aproximadamente la vamos a dejar alex a vos engrasas y en harinas o sólo en grasa sólo en grasa porque esto es antiadherente entonces realmente no es necesario ponerle harina con esto es más que suficiente y como les estaba contando esto es un batido que es más bien pesado entonces la idea es engrasarlo bien para que no se me vaya a pegar esto dan ganas de comérselo así todo hay que dicha entonces ya tenemos aquí mantequilla huevos azúcar sal ralladura de limón ralladura de limón almohábanas y leche y ahora le vamos a agregar nuestro queso fresco y nuestro bocadillo esto es lo que le dará el toque especial a esta torta así que vamos con todo para el bol hay que rico y ya pues si uno lo quiere más quesudo le echa más queso más bocadillo lo que uno quiera pero la por pues la cantidad que en la receta es perfecta quedando con muy buen bocadillo y muy buen queso si lo pueden apreciar ahí ven que tiene muy buenos trozos y es muy poca mezcla entonces realmente en mi opinión no es necesario colocarle más yo la hice pensando en eso en que quede con muy buenos trozos y ya pues cada uno según la creatividad que tenga no sé si se anima a echarle más cosas pero a mí me parece que esta mezcla de bocadillo y queso es perfecta pero nosotros también tenemos una combinación y es queso con arequipe en vez del bocadillo la tenemos con arequipe porque sabemos que hay muchos amantes del arequipe como yo entonces tenemos la versión arequipe y es la que más se ve bueno por algo haces esta torta como tu producto estrella echamos al molde ahora vamos al molde con ella hay algo muy importante que debemos tener en cuenta al cocinar al hacer este tipo de productos en el air fryer y es que el calor viene desde arriba de la parte de arriba entonces lo ideal es que tapemos el molde con papel aluminio para que no se nos vaya a quemar por encima y quede cruda por debajo yo no lo traje se me olvidó pero pero en la casa tenemos en la casa normalmente tenemos siempre papel aluminio entonces después de este paso lo que hacemos es que la vamos a cubrir por encima con papel aluminio para que no se nos dore mucho por el rato lo dejamos con papel aluminio todo el tiempo listo todo el tiempo alexa tú eres la dueña de la torta entonces le damos unos golpecitos para que todo se siente muy bien y ya quedó lista miren que se ve súper bien se ve con muy buena cantidad de queso y bocadillo entonces ahora vamos a hablar bueno y también importante conseguir un molde que quede para nuestra así si les recomiendo mucho los de silicona son buenísimos porque ni siquiera tendrían que utilizar pues engrasar lo no tendrían ni siquiera que hacer eso entonces ahora vamos a abrir nuestro fryer que ya está caliente ya y la voy a poner aquí acuérdense que debemos de cubrirla con papel aluminio cierto para que no se nos vaya a dorar mucho por encima cuánto tiempo y a qué temperatura yo la voy a poner a 160 es mi air fryer que ya más o menos le conozco la temperatura hay que tener en cuenta eso porque esto aplica tanto para el air fryer como para los hornos hay que conocer uno muy bien su horno entonces la voy a colocar a 160 por 45 minutos aproximadamente entonces siempre inicio a 45 la saco a los 45 si aún hago la prueba del palillito si salga limpiecito si sale medio medio todavía sucio untadito le falta un poquito más la puede durar dorar unos cinco minutos más y así me voy yendo después de los 45 de 5 en 5 para que no se me vaya tampoco a pasar listo alexa muchísimas gracias por magia de la televisión nosotros tenemos por aquí una torta de almohada que ya está lista y por supuesto la vamos a degustar y mientras que alexa le hace todos los honores a la torta contanos cuáles son tus redes sociales y dónde te encontramos bueno me pueden encontrar en instagram como deliciosas tonterías muy pronto también vamos a tener nuestro punto de venta para que nos visiten y tomen cafecito con torta de almohada que dicha alexa muchísimas gracias que otros productos tienes dentro de ese montón de cosas deliciosas bueno la otra estrella de la casa es la torta de zanahoria también tenemos torta red velvet pero no les quiero adelantar mucho pasen y nos visitan a unicentro que ya tenemos todas nuestras delicias y las galletas rellenas que son un hit cosa cosa rara cosa rara que llegó visita preciso cuando vamos a partir la torta bienvenida manuela como les va como les quiero invitarme a este programa soy sumamente feliz de poder estar acá y probar esta almohada tortica deliciosa no parte la que te doy toda la confianza del mundo por supuesto para que lo hagas además que tengo una labor esto tiene que llegar no solamente el equipo que está acá sino el equipo ya del máster porque ya no lo va a poder hacer rendir vamos a hacer un pedacito porque acá tengo un tínpico que está como solo está está esperando esperando ese gran momento está delicioso y míreme la tijada de eso no es lo que puede repetir porfa donde te voy a seguir comprando en deliciosas tonterías listo perfecto partamos ahí hay algo muy importante que no les conté y es que uno uno de los productos estrella de la casa también es la crema nuestra crema de queso por eso traje para colocarle a la cala a la torta porque es un bocadito del cielo las dos juntas entonces le voy a poner a la porción cita que les voy a servir para que la puedan degustar está bien está un poquito grande pero nos esforzamos un pedacito chiquitico eso es simplemente para que los televidentes confíen ellos confían profundamente en mí en un criterio en mi criterio en ese no no importa que estamos en la cocina de la casa no es la cremita eso sí les recomiendo mucho comerla caliente sabe delicioso calientica lo que tal pero los diseñadores de producto y qué tal la crema de verdad anímense a replicar esta receta si tienen dudas escriban de alexa la siguen que ella con todo el gusto les dice cómo hacerle si no se la compran fácil yo le pague muy bien los invito a que sigan aquí conectados de mi parque porque tenemos muchas más sorpresas